Para crear conciencia sobre la importancia y el cuidado de la naturaleza, el Organismo Público Descentralizado, Bosque la Primavera, a través de su Dirección de Cultura y Conocimiento, realizará un taller naturalista. Este va dirigido a menores de 7 a 12 años de edad. En este taller se realizarán actividades lúdicas y recreativas para despertar el interés por la diversidad de la flora y fauna silvestre, esto dentro del área natural protegida, y así educar para contribuir a su cuidado y preservación. También se contemplan caminatas por los senderos, donde podrán identificar diversas especies de flora y a través de cantos, excretas y huellas reconocerán la fauna silvestre que habita en el bosque. El taller se realizará en cuatro fechas, los días 23 y 30 de julio y el 13 y 20 de agosto. Las actividades se iniciarán en punto de las 9 de la mañana y terminarán a las 3 de la tarde. Para asistir es recomendable llevar ropa cómoda, tenis o botas, gorra, libreta, lápiz, colores, brújula, lupa, binoculares y silbato. Además, hay que llevar cubrebocas y gel antibacterial. Los grupos tienen cupo limitado a 15 integrantes, por lo que se invita a las personas interesadas a inscribirse previamente a los siguientes correos, mccarrillo arroba bosquelaprimavera.com y squintero arroba bosquelaprimavera.com. Carros Luébanos, Jalisco TV Noticias.